Hoy vamos a hablar de unos pequeños okupas, muy especiales. Nunca pude imaginar que tan cerca de las viviendas podrían anidar el mirlo común o tordus mérula. Muy cerca, el macho vigilante observa todos los movimientos alrededor del nido. El macho es el incansable guardián que da protección a la hembra y a sus polluelos. La pareja se turna para dar de comer a las insaciables crías que esperan en el nido. La pareja se turna para dar de comer a las insaciables crías que esperan en el nido. Un intruso hace acto de presencia, se establece una calma tensa en el lugar y la pareja de Mirlos observan desde su posición privilegiada. El peligro ya pasó, de momento, y comienza nuevamente para la pareja el acto de aproximación que está en el nido. También se trate en el nido. Pero una parte de mí prensa, que nunca será condenado. La hembra, cuando lo ve seguro y el macho le da la señal, se acerca al nido donde le esperan impacientes unos pequeños hambrientos. Por fin, la hembra ha cedido al nido, un rico manjar traído en el pico les ofrece a sus comensales y comienza el festín. Pasan los días y los polluelos han salido del nido y campan a sus anchas por el jardín. Apenas tienen fuerzas para volar, pero ganas no les falta. La hembra ha cedido al nido. Las crías trepan por los árboles con pequeños saltos, esperando el vuelo a la libertad. La hembra ha cedido al nido. La hembra ha cedido al nido. El progenitor macho les observa muy atento. Porque sus muchachos casi están listos para realizar el vuelo de sus vidas. Una vez abandonado el nido y tras su primer vuelo al exterior, los pequeños mirlos inician una nueva etapa en su vida. Y comienza el nuevo ciclo de la vida. Nacer, crecer, reproducirse y finalmente morir. Un ciclo natural de casi todo ser vivo. Tras su marcha, descubrimos que atrás quedó en el nido un huevo sin fecundar. Un huevo que pudo haber traído un nuevo cup al jardín. ¡Suscríbete al canal!